es black and white hey que tal matero se le da un nuevo video para el canal y bueno lo primero que le voy a decir es que en la anterior semana no pude hacer videos porque estuve muy ocupado de semana y ya saben que a los adolescentes le dan crisis existenciales a ver cuéntame pero aquí te va a pasar cállate y bueno aclarando esa cosa vamos con el vídeo primero le tengo que decir también que van a venir muchas mejores cosas y podemos hacer hasta una colaboración haciendo un vídeo muy gracioso con un amigo que lo estamos planeando por favor se van a venir muchas más cosas así que no duden en suscribirse por favor para venir muchas más cosas bien ya diciendo todo lo anterior del vídeo les voy a decir que también les voy a decir que se suscriban y les den like ya sé ya sé perdonen sus historias ya sé lo siento sé que ustedes han pasado este san valentice este 14 febrero solo no pasa nada yo también lo pasado pero no importa la vida sigue y ahora tienen que pensar que se vienen las clases y me lo recuerdas bien y bien lo que le voy a decir que si le den like y se suscriben por favor para el siguiente 14 febrero van a tener novia en serio se los prometo que porque bueno pues porque puedo porque soy un rebelde me gusta romper las reglas meto yo le di like y se me suscribió y yo ha tenido casos que se han suscrito familiares por ejemplo una familiar x de mi prima que se suscribió le dio like y consiguió un novio en serio es real bien este vídeo se va a tratar de lo igual que tienen los argentinos contra los uruguayos bien vamos a empezar nosotros lo que nomás lo más nos caracteriza es que hablamos nuestro español es muy errado tu español será rato huevón bien nuestro español muy errado bien empecemos con el diccionario diccionario bien voy a decir solo dos palabras que nos recaracterizan por favor que no diga que no los argentinos ni los uruguayos porque en serio nos recaracterizan a los adolescentes por lo menos porque no son mucho de decirlo los adultos o los ancianos o los niños o los bebés o los nacidos o los que están en la panza todavía la primera palabra es bo bo es para referirse a alguien o a una persona por ejemplo como en españa se le dice tío a todo el mundo acá se le dice bo por ejemplo traeme el mate que ya se le va a explicar más adelante lo que es un mate o sino como en chile que se le dice huevón entonces es todo así y creo que la verdad excelente excelente bien la siguiente palabra es gil gil es como es como el bo pero no tan bo es como un bo amigo porque no le vas a decir a un anciano que bo o no no perdón le vas a decir gil tráeme esto es una como un poco un tono más vacilante y más característico para decirle a un amigo o alguien así y es exacto todo el todo usan gil y los adolescentes por lo menos lo usan mucho pero ya saben que el bo se se le usa para dirigir a las otras personas menos para tu cruz tu cruz nunca te va a prestar atención sólo si no se suscriben a la ex y suscríbete a la ex ya saben que él se le va vamos van a encontrar novias se van a casar con su cruz para siempre y para así como si estas cosas pasaran siempre y para toda la vida o todo lo que todos quieran no obvio si se vuelven a enamorar se vuelven a enamorar listo ya ya fueron lo siento no te quiero más aunque eso no suele suceder mucho sólo se tienen que suscribir al canal de su objeto sí sí como a ti que todavía tu cruz no te ha prestado atención dale like suscríbete que ahora sí ya me hartaste bien y esas son las palabras que más no caracterizan carácter y caracterizan presidencia hablar por momentos y bien ahora empecemos con las comidas bien las comidas en la comida están los mate el dulce de leche también están las tortas fritas bien empecemos el mate el mate es un en un envase o ponen sierra que buscan en google como son que sierra hacen un poquito y por una bombilla para tomar y según como quieran si es salado no le echan nada porque la hierba está instalada o si quieren dulce le ponen un poco de azúcar y después le vierten agua caliente y lo toman se los recomiendo cien por cien y el mate igual es de argentina ahora sí ya me calenté bien el dulce de leche el dulce de leche es una cosa bien dulce tipo como el dulce de membrillo no creo que lo conozcan tampoco pero está no importa bien el dulce de leche es la cosa más deliciosa que hay para ponerle a tus tortas fritas a tus panes a todo lo que puedes tener para acompañar con el mate es lo más rico es un tipo de dulce que proviene de la vaca se los recomiendo cien por cien y si es de la marca nutella pero hay que decir la promoción por ejemplo no está promocionado a este vídeo se los aseguro bien las tortas fritas esas también son de argentina oye guacho perdón no te quería hacer nada ahora ya lo dijiste guacho ahora aguantate no amigo no amigo no 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 las tortas fritas son tipo como unas donas solo que de masa solo que con sal y todo ese tipo de cosas queda perfecto con el dulce de leche que ya se le explicará anteriormente bien ahora vamos a hablar del fútbol bien y del fútbol la verdad que no nos podemos quejar porque del fútbol luego tenemos unos auténticos cuadrazos y la verdad que estamos medios empatados pero obviamente argentina es mejor pero nosotros tenemos a él y suares papá pero nosotros tenemos a mes y papá siempre se mete ahí con mes y no tiene nada pobre bien pero nosotros nosotros por lo menos nos dejamos a cuarto de final y bueno ya ha terminado el vídeo y bueno espero que les haya gustado ya saben denle like suscríbanse ya lo he repetido mil veces en este vídeo y bueno si les ha gustado espero que les haya gustado me lo ha tenido que tardar mucho para grabar este vídeo la verdad que lo grabé con muchos ánimos y creo que esto se nota y me está gustando mucho esto de mi canal de youtube lo mantengo informado con el de coronavirus lo mantengo divirtiéndose con el primer vídeo de mi canal que fue tan aceptado y tan gracioso que me da hasta ánimo más mucho más mucho más ánimo y bueno ya saben que yo soy el sujeto el sujeto de Dios y se vendrán muchas cosas más así que saludos y